No voy a parar, 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 luchando de pie, es el tiempo detrás de él. Hemos estado ya aquí desde hace una semana con la parte de la avanzada, preparando toda la logística para que nuestros atletas estén bien ubicados, bien instalados en la villa y todo ha ido a bien, se han sentido cómodos, todas las facilidades han funcionado perfectamente y ya las competencias iniciaron y los resultados están llegando. No hemos sentido satisfechos y complacidos de esta instalación y recibimiento aquí en El Salvador. Muy especial, muy significativo en nuestra gestión, apenas seis meses y de inmediato recibir dos medallas de oro, dos medallas de bronce y de este deporte, las pesas que siempre tiene buena actuación, ha brindado siempre gran cantidad de medallas a nuestro país. Muy complacido, satisfecho, contento y orgulloso de nuestras atletas que han obtenido las medallas en la tarde de hoy. Hemos logrado tener una armonía muy especial con el Ministerio de Deporte, hemos recibido todo el apoyo para ahora para los Juegos Centroamericanos y de igual manera ya hay aspectos que se están trabajando y que están realizados para los Juegos Panamericanos de Chile. Entendemos que este ciclo olímpico, como tú mencionas, es muy especial. En segunda ocasión, los dos Juegos principales, Centroamericanos y Panamericanos, en el mismo año, el año que viene los Juegos Olímpicos y nuestros atletas están preparados, están trabajando, aquí lo van a demostrar y esperamos continuar con el respaldo del Ministerio y del Gobierno para poder llevar una buena delegación a cada uno de los eventos que nos restan y que el ciclo olímpico culmine con una actuación igual o similar al que el ciclo anterior. El deporte dominicano ha tenido momentos especiales, los Juegos Centroamericanos del 74, los Juegos Centroamericanos del 86, los Juegos Panamericanos del 2003 y ahora vamos a tener la oportunidad en el 26 de celebrar de nuevo los Juegos Centroamericanos. Nuestro movimiento deportivo, el movimiento olímpico, se siente muy complacido de que los Juegos vayan allá a nuestra tierra y desde ya se está trabajando el comité organizador, conjuntamente con el Ministerio de Deporte, el movimiento olímpico, estamos trabajando para celebrar unos Juegos Centroamericanos del más alto nivel posible y que esté a la altura de lo que merecen nuestro país y nuestros atletas. No voy a parar, luchando de pie, es el tiempo de clase.